Ese canto del grillo por las veredas, lo más monótono, profundo, que te hará meditar inútilmente, como sólo es posible meditar, absorto, vago y resoluto, que no es canto de muerte ni de vida, que es como si de pronto nos vinieran nuestros pasos de niños. Cuando por entre los olivos regresábamos a casa, aunque no sólo, ese canto del grillo, esa verdad de estar aquí, de ser una conciencia justa, de lo que es imposible y más no, ese canto del grillo, esa verdad de estar aquí, de ser una conciencia justa, de lo que es imposible y más no. Me ha parecido un acierto, un acierto en ese desafío que Lucho ya hace un año se comprometió con él y que ha tenido un feliz parto, por llamarlo de alguna manera, porque conjuga la profundidad y la desnudez de la poesía con la sensibilidad de la música de Lucho. El fet a l'hora de tenir els poemes musicats, jo crec que permetrà a molta gent més escoltar l'obra d'aquest poeta que és de billar, però que a més és un dels millors poetes o de les millores propostes poètiques de tota la generació dels 50 a l'estat espanyol. Yo no he querido decir nada de Lucho porque pienso que lo mismo que decía Gésar Simón, que lo estropearía si hablaba, entonces he preferido que la voz de Lucho, la música, el sonido llegase a todo el mundo, a todos los que estaban aquí, inmaculados, sin yo tener que decir ni un solo objetivo, porque todo lo que puedo decir es positivo y fantástico. Yo admiro el trabajo de Lucho, admiro a Lucho y no puedo ser imparcial aunque quiera. Para mí es un gran evento y un minuto de mucha emoción y de mucha certidumbre de saber que estamos, los que debemos estar y apostamos por un oficio que es difícil, pero que nos gusta y seguimos adelante. Viva la música, viva la poesía, viva el canto y viva la vida.